no sé si va a poder más tarde porque yo me hace falta por si usted venga si quiere porque yo quería que viniera pero no sé cómo está usted con el tiempo también así como por la gente también va a decir que tiene amante va a decir pues si es mejor a la noche porque así pues no lo ven y en la noche pues quien sabe que aquí lo disfrutamos ambos así en verdad y pasa bonito en un momento y bien bonito pues yo solo aquí quisiera pasar con usted pero como no se puede estar digamos aquí digamos un pereino no que tiene que venir a que algo escondido lo estamos viendo sí pues ya escondido no está corriendo porque usted sabe que la gente siempre habla y no podemos darnos mucho color no hay de tenerlo todo a su tiempo porque imagínense qué tal los miembros y la gente ya sabe que no dice lo que miran otra cosa y pues si se inventa mucho y pues no sé si ya se va o si está y va a venir otro día me voy a la noche digo que le traemos por aquí mate por aquí juan en el lado de neumann si yo me que por allá vengo de de trabajar y yo también mano porque puede hacer un mandadito ya que ser una ni fajita mira y ahorita voy a ponerla donde la nueva era mamá a ver si la haya para ello que bueno nunca trabajamos allí pues ahí en el terreno que tengo ahí me paso cortando leña no me poste y vaina no siempre mira pues yo me alegro man fíjate de que yo sí mano por ahí voy a ver que miro y de pasado cuando las muertas no mi café porque ya es tarde viernes y como que ya tarde como que las tripas le retorcen a uno con necesidad pues me entendemos y ya luego también va a venir mi hijo de la capital vieras y entonces te puede ver cómo tiene allí las casitas y la tiene barridita o la tiene sucia pues de basura bueno un vestir a dar una vuelta por ahí bueno este juan ya me dejó pensativo ya porque pues dice que va a venir el marido de la esta como se llama y yo no pues y ella hace bien el trabajo me tiene bien pensativo no sé qué puedo hacer yo ahí en ese caso porque pues si ella siempre pues me atendido bien a mí pues y vos sos pochón ah pues sí sí no te creo y al día que no te miraba mira chonito tomar un abrazo pero qué olores de chaco pues sí sí que te veías hecho son disculpas como la gente mira cómo ha cambiado hasta carro tenés a pues y si me ha ido bien nombre cuando estas pequeñas oleras cheles en los ojos ni te bañaba por mosquitero atrás mira qué bonita está ahora para mi nombre de ganar hasta de tocar de chonan y nombre de bonitas tapó chonita o en mi edad a esta comprometida y hoy hasta me pinto la unidad con el marido sí fíjate no un revojo y me jodiste ni hasta las tripas me atorieron a mí sí hombre como cuando yo me fui de todos estos lugares allá me fui me fui a casar no te creo estás amarrada eso si no vaya amarrada no estoy porque estoy amarrada no no te miraba yo no así hablando en serio bien elegante estamos si un hombre mira que está la soñada bien hacia dieta bien bonita mirada y antes ni los pies de la voz si es que más antes está chorreada pero como ha cambiado sí nombre se me dejaba mirada hoy vas a decir que te sigo gustando el nombre a una mujer tan elegante como que mira yo brinco diera de contenta como dijera te vas a divorciar por por quedarme con vos no a creer que no te animar no mira no te acuerdas que ve que vamos a bañarlo aquí a quebrada agarrar de coche en bolitos los panzoncitos y así como dios lo mandó al mundo un bote y cuando lo era pero era bonito que lo fuéramos a bañar al mar mirada cuando lo siguieron a que como que eran coyotes y salimos los dos corriendo chulones para para viajar a ese hecho sí sí seguido me acordaba pero yo me voy yo vaya pues fuera fue un gusto verte visto otra vez y recordar los tiempos y hombre yo también te cuidas mucho pero verte y pensar bien lo que te dije vos yo no pensaron siempre lo voy a y yo a pie vos todavía si siempre vaya pues que te vaya bien bueno buenas tardes buenas tardes pero como le dio gracias a dios es más que me asustó cuando lo vi de por ahí y por qué vamos a sentar a no mejor porque no tengo trescientos hombres así decía antes de estén no pero la acción y que hace que afuera pues tomando un rato de frescura porque adentro puro vapor quien va a estar la llave agua no era riego de agua que la frescura de la tierra como regar agua adentro puro por eso es a la mina que le pusieron para que le pusieron dejas perióces y como esa te ve allí se está refresca más pero me salgo aquí está refrescamos aquí tomar un poco de aire más está norteando pues le cae bien a uno a contar le vengo de que mi hijo ya va a venir de la capital arriba a la casa mi hijo hay nombre tampoco usted cree que no y se ha buscado una mujer que le gusta hacer oficio no pues bien que uno quiere entonces yo por eso no era no mire qué bonita florecitas tiene ella y están de la riego todos los días porque no le secan y tiene razón vaya entonces yo por ese motivo vengo hoy para comunicarle porque voy a hacer que él venga y este no sé yo también y no sé usted ah pues sí entonces yo me voy yendo y después de buena tarde buenas tardes